Yo conocí a Gladys Marín siendo también yo muy joven. La impronta de su imagen, de su palabra, de la fuerza de su discurso, me llamó la atención profundamente. Yo creo que hay rasgos de ella que la hacen una mujer multifacética, probablemente en el campo de las letras, en el campo jurídico, sí, pero en la política no era todavía el momento de las mujeres como lo es hoy día, hoy día a la par que los hombres, pero en ese momento cuando surge la figura de Gladys Marín fue impactante, impactante en el mundo de las mujeres, pero también en el mundo de los hombres, porque no es fácil para una mujer trabajar, luchar y exponer sus ideas en tierra de hombres. La política era tierra de hombres y ella aflora con una fuerza inusitada, con un discurso increíble y esa fue la razón por la cual fue tan rápidamente escalando posiciones de corte político. Las universidades se han encargado también de tomar esta figura política y difundir su pensamiento, como es el caso de la Universidad de Santiago, que ha tomado en consideración esta figura y quiere de alguna manera plasmar todo ese mundo fantástico de Gladys Marín en un libro.